Hola, mi nombre es Roberto Stoman y represento al podcast Esto no es Chacot. Mi expectativa principalmente es poder conocer un poco más, relacionarme con otro tipo de personas que se dedican, por ejemplo, a temas de cultura. Hace un momento en el desayuno estaba con unos compañeros de Tarija que les ven mucho más tema de arte y a través de eso trabajan en incidencia política. Es muy importante porque una gran parte del electorado es joven y en realidad somos nosotros el futuro del país. Es una frase que se repite mucho pero es cierta, entonces yo creo que la educación es una herramienta fundamental como para que los jóvenes miremos hacia adelante, veamos el futuro con otra visión y podamos sacar al país adelante.